Bienvenidos a la plática con un café de CORE de hoy, que es la segunda de una serie de tres partes sobre la preparación de propuestas. Soy Nicole Lessens, soy una de las consultoras locales que facilita una iniciativa en todo el condado llamada Las inversiones del colectivo de resultados basados en la evidencia o CORE con Nicole Young y nosotras vamos a ser sus presentadoras este día. La sesión de hoy se lleva a cabo en inglés con interpretación al español. Gisela Carrasco está interpretando consecutivamente en este momento y será quien traduce los comentarios y preguntas por escrito en el chat. Pronto vamos a cambiar a la interpretación simultánea que será proporcionada por Stella Larmann. Y con eso le voy a dar la palabra a Nicole Young para que nos dé una vista general de CORE. Gracias, Nicole. Entonces, las inversiones de CORE, ustedes saben, las inversiones de colectivo, los resultados basados en la evidencia y es tanto un modelo de financiamiento como un movimiento para la salud y bienestar equitativa usando un un enfoque en el bienestar en toda la comunidad y responsivo a las necesidades de la comunidad y CORE ha evolucionado durante muchos años y en un esfuerzo muy colaborativo, muy colectivo. Y estas declaraciones de misión y visión se desarrollaron hace varios años que indican por lo cual estamos trabajando, queremos inspirar la acción colectiva para asegurar de que Santa Cruz sea una comunidad segura para todos, para que todos puedan preparar. Y si es así, todos podríamos lograr esta visión de que sea una comunidad saludable y que todos tengan el bienestar en todas las etapas de la vida. Y cuando decimos salud y bienestar equitativa, toda la gente durante toda la vida tendrán oportunidades equitativas para experimentar esas ocho condiciones interdependientes de CORE y que las oportunidades no sean predecibles para mejor o peor. Por su raza, por su raza, etnicidad, ingreso, identidad de género, orientación sexual, estado migratorio, código postal u otras maneras en que las gentes se identifican a sí mismos. Tanto como un modelo de financiamiento y un movimiento, CORE provee un marco para aleñar las prioridades, programas, políticas, financiamiento y resultados sobre metas comunitarias. Y trabajan en conjunto para crear las condiciones de CORE y van a ver que la equidad está al centro de todo lo que hacemos. La gráfica en la diapositiva anterior y en esta es un recordatorio que tenemos que examinar y tratar con nuestras creencias individuales, organizativas y sistémicas. Y para ver que no estemos perpetuando las inequidades que queremos eliminar y los eventos como el taller de hoy y otras prácticas con un café se ofrecen como parte del Instituto de CORE de Innovación de Impacto. Es como la rama de aprendizaje de las inversiones de CORE por medio del Instituto de CORE ofrecemos talleres, ayuda técnica y otras oportunidades para que las personas en todos los sectores sin fines de lucro, agencias públicas, grupos comunitarios, agencias de educación. Estamos tratando de reunir a la gente y crear oportunidades y el espacio para crear conocimiento, habilidades y sistemas para tener una comunidad equitativa y resiliente y próspera. En el tiempo juntos, el día de hoy vamos a compartir algunas ideas de cómo prepararse para las propuestas de subvenciones sin que importe cuál sea la propuesta o quién es el financiador. Pero algunos de ustedes a lo mejor en este momento estén trabajando en alguna propuesta y este es tiempo para prepararse y pensar a planificar de modo que cuando se cuando se presente la próxima oportunidad que tengan las herramientas y las habilidades pueden compartir sus preguntas y comentarios en el chat. Vamos a tener tiempo para practicar y contestar preguntas y vamos a compartir los enlaces tanto en inglés como en español, así como estas diapositivas después del evento del día de hoy. Tenemos que tomar algunas medidas para preparar todo y que cumpla con la ley de A.D.A. Pero ahora le voy a dar la palabra a través a Nicolás, en que tiene un contenido para compartir con nosotros. Entonces, si pudo asistir la sesión anterior sobre preparación para las propuestas, hablamos de algunos de los eventos de sus programas y su propósito para que se puede preparar para que esté preparado. Gracias. 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 que uno esperaba. Ese es un muy buen momento para hacer preguntas. ¿Por qué pasó eso? ¿Cómo podemos ajustar nuestras suposiciones o actividades? Y eso también es algo relevante para lo que usted decide evaluar sobre sus programas. Le puede señalar las métricas de lo que uno está tratando de alegrar y por qué. Qué es lo que queremos medir y qué es realista medir. Entonces, esperamos que eso le dé una idea de cómo estas dos herramientas pueden ayudarle a presentar su caso para su trabajo. Como los dos le ayudan a articular el cambio que usted cree que se necesita en el mundo y exactamente como usted en su organización va a contribuir a ese cambio. Y hay algunas cosas en común entre los dos. Idealmente, si usted tiene las dos cosas, van a alinear, pero hay algunos cambios. Las teorías de cambio son más explícitas en cuanto al cambio. Los dos pueden describir las actividades, estrategias, metas y el impacto de última instancia. Pero el modelo de lógica típicamente tiene un poquito más de detalle, así como algunas métricas. Todas estas palabras, actividades, estrategias, metas, objetivos, resultados, impacto pueden ser definidos un poco diferente por diferentes financiadores o agencias. Y si es así, a lo mejor quiera ofrecer una explicación en su propuesta. La Fundación X define la meta de esta manera. En nuestra manera lo lo reflejamos así. Esto es una decisión que usted tiene que tomar tocante a cómo un financiador define algo. Si usted pone mucho esfuerzo en desarrollar estos materiales, es bueno explicar cómo se alinea con otros. Pero si usted está desarrollando algo específico para una propuesta, a lo mejor considere adoptar los términos y las definiciones del financiador también, porque hay algunas pequeñas diferencias. Bueno, entonces vamos a ahora hablar sobre otro concepto al presentar el caso y es el concepto de enmarcar. Vamos a hablar un poquito sobre esto y quiero mencionar que como todos estos recursos apenas estamos hablando, tocando la superficie, porque hay mucho material sobre enmarcar el Instituto de Frameworks que Gisela va a poner en el chat. Tiene un enlace a todo tipo de recursos, incluyendo algunos muy a unos videos cortitos, muchos materiales, ejemplos de casos, pero esperamos que esto le anime a explorar esto si no lo conoce ya. Entonces, ¿qué es enmarcar el concepto? El concepto de enmarcar se basa en mucha investigación de ciencia social sobre cómo la gente procesa información. La versión corta es que todos estamos inundados con tanta información que no podemos procesarla todo parte por parte. Entonces, como individuo usamos marcos para sortear lo que vamos a lo que vamos a prestar atención. Las comunicaciones que ignoran estos marcos que muchas veces se basan en valores y emociones no van a ser tan eficaces como los que sí prestan atención a los marcos. Y en la terminología de enmarcar las comunicaciones que ignoran las emociones no se van a captar a. Por todas las maneras en que procesamos o nos protegemos de estar sobre abrumados. Entonces, enmarcar es una manera de usar esta. Esta idea. Cómo hacer a. Elecciones más informadas sobre lo que decimos, que decimos, lo que decimos, lo que enfatizamos. No se trata de manipular opciones. Se trata más bien de remarcar o cambiar la forma en que la gente piensa, siente y actúa para que podamos lograr metas del cambio social. Un. Cómo hablamos sobre los jóvenes? Es un ejemplo. Ellos tienen un ejemplo en la terminología en el reporte que se ve aquí a la derecha. Comunidad de conexiones y comunidades. Remarcar como hablamos sobre jóvenes. Esto es un término que se ha desarrollado en el Instituto Frameworks para ver lo que se considera como una patología, una generación perdida después de COVID. Con la juventud en crisis y basado en sus investigaciones. Creen que habrán algunas oportunidades para hablar de lo que llamábamos jóvenes en riesgo. Con este término de oportunidades para jóvenes. Pero no es cuestión de solo cambiar palabras. Hay que pensar del contexto. Tal es como conectar los jóvenes a recursos y relaciones que benefician a todos los jóvenes. Y qué pasa cuando hablamos sobre los jóvenes en riesgo? Hay mucho más detalle en el informe que no tenemos tiempo de cubrir hoy día. Pero si usted trabaja en este campo o tiene interés en un ejemplo de enmarcar, le animamos a ir al sitio web del Frameworks Institute. Y este informe apenas fue publicado el mes pasado. Es muy actual y es un gran ejemplo de cómo esta idea se puede aplicar, que las palabras y los conceptos importan y cómo enmarcamos la información que estamos tratando de comunicar. Puede comunicar la chanza de que realmente impacte con diferentes públicos. Entonces, este es otro ejemplo de la enmarcar en acción. Viene de la coalición de viviendas asequible. Como pueden ver de este de esta cita, se ellos se enfocar enfocaban en el problema o en la necesidad sin casi no mencionar las soluciones. Como dice, si tuviéramos cinco minutos para hablar con la gente, pasaríamos cuatro minutos y medio hablando de la gravedad de la necesidad en lugar de al revés. Entonces, estoy pensando que a lo mejor esto les suena muy conocido. Así fuimos todos entrenados a hacer esto. Esto es antes de enmarcar de esta coalición. La vivienda asequible es asequible para las personas que ganan menos del 80 por ciento del ingreso familiar medio, de modo que no gastan más del 30 por ciento de sus ingresos en alquilar alquiler y servicios públicos. Esto es verdad. Esta declaración no hay nada equivocado en cuanto a este hecho. No hay nada equivocado en cuanto al sentimiento, pero no le va a afectar a la gente de la misma manera como esta declaración, que es mucho más sencilla y la misma idea, pero más uno se puede relacionar más a ello. Bueno, voy a primero hablar sobre antes. Vamos a ver cuántos de ustedes han escrito algo semejante a esto en una propuesta. Dice todo lo todos lo hemos hecho. No es cuestión de vergüenza. Nos han entrenado a presentar la información de esta manera. Gracias, Elaine, yo lo he hecho. Pero esperamos que podamos persuadirle que hay otras maneras de hacerlo. Y queremos enfocarnos en la segunda parte de la cita. Deberíamos haber dedicado solo un minuto a la necesidad y el resto del tiempo a por qué esa necesidad es importante en términos de valores. Cómo coincide con lo que le importa a la gente y qué acción debe ocurrir debido a la necesidad. Entonces no es ignorar la necesidad o fingir que no existe, sino es cuestión de énfasis. Entonces así es como funciona. Vamos a hacer una frase breve tocante al tema tratarse el problema. Pero la mayoría de nuestras cinco frases son dos frases tocante a por qué importa la parte de valores y dos frases sobre qué se debe hacer al respecto o las soluciones. Vamos a probarlo. ¿Alguien quiere probar? Nicole, veo que hay una pregunta en el chat de Tracy o un comentario. Aprecio el nuevo marco, pero están cambiando los financiadores las expectativas en cuanto a la necesidad. La respuesta es algunos de ellos. Si lo están haciendo, vemos más preguntas sobre cuáles fortalezas y bienes trae trae usted a una situación. ¿Qué es lo que usted propone hacer sobre ello? Por supuesto, usted tiene que seguir lo que el financiador le está pidiendo. Pero eso no quiere decir que usted no pueda incluir parte de esta información y no solo no son solo los financiadores. Pueden ser los donantes. Puede ser que no estemos, estemos comunicando con los medios de difusión sobre cierto tema o educar a la gente sobre lo que es posible para que no se rindan y digan. Ah, pues este es un problema imposible para saldar al solucionar. Entonces, si su financiador le da 500 palabras sobre la necesidad y 100 palabras para la solución, uno tiene que ajustarse a eso. Pero piénselo en cuanto a cuando uno sí tiene opciones y como uno presenta la necesidad, que no se trata solo de estadísticas y números, pero incorporar algo sobre los valores. Pero muy buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta antes de que lo tratemos? Lo que escucho de lo que estás describiendo no es cuestión de reemplazar los hechos o las estadísticas completamente, pero remarcar da la oportunidad. Le da la oportunidad de lo que usted quiere iniciar la propuesta, que es lo primerito que usted quiere enfatizar para para agarrar la atención del lector o un panel de revisadores que que están calificando una propuesta. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa? Esa primera impresión que usted quiere hacer y fijar el tono y después dar seguimiento con los hechos y las estadísticas. Pero ayuda a crear un sendero para que ellos puedan leerlos. Porque muchas veces empezar con los hechos o principalmente confiar o solamente confiar en los datos a veces es difícil para que la gente lo comprenda. Los números, los porcentajes, reenmarcar, como el ejemplo que acabas de mostrar, sencillo y tiene ese componente emocional también y uno se puede relacionar a ello. Y esto lo vamos a cubrir más en otros de los talleres durante el verano, pero a veces cuando nos confiamos solamente o mayormente en los datos, podemos seguir el camino de casi de comunicarlo de tal forma. ¿Cuál es el problema que es culpa del individuo o culpa de la gente que se metió en esa situación, que tienen que tomar mejores decisiones? ¿Cuál es la otra parte que también puede vincularse a su teoría del cambio, lo que usted está tratando de tratar con sus programas o sus enfoques? Sí, muy buena manera de expresarlo, Nicole. Uno no está rindiendo o no mencionando los de los números o de la necesidad, pero es el énfasis y lo que usted quiere que la persona que esté escuchando o lo lea, que me importa sobre esto. Esto es importante para mí, aun si yo mismo no lo experimento y hay algo que se puede hacer sobre esto y esta organización lo está haciendo, así que les vamos a apoyar. Estamos listos ya para tratarlo, para probar. Vamos a tomar como cinco minutos para probarlo. Recuerde la proporción en lugar de que la mayoría sea enfocado en el problema, que sea una sola frase, un par de frases por qué importa sobre los valores y un par de qué se puede hacer. O sea, las soluciones, a lo mejor le pasará, le será muy natural o a lo mejor le tomará más trabajo. Pero tomemos unos minutos y si alguien es valiente y quiere compartir, no hay vergüenza. Todo se nos ha entrenado durante muchos años de hacerlo opuesto a esto y Nicole y yo tenemos que corregirnos nosotras mismas a tratar de remarcar el instinto a de empezar con el problema y la necesidad. Vamos a ver qué podemos hacer es un experimento de pensar si no lo he hecho antes. Voy a poner un poquito de música. Estamos aquí para escuchar y para ayudar. Voy a poner el reloj por cinco minutos y buena suerte. Gabriela, gracias por iniciar. Tuvimos como un minuto por frase y lo aprovecharon. ¿Quieres hablar un poquito sobre su declaración? Bien. ¿Y cómo le ayudó? Muchísimas gracias por compartir. Sí, agradezco la cuestión de vivienda con mi trabajo. Habla sobre jóvenes de cierta manera o hablar sobre los niños como de tener a adultos inadecuados en su vida. Y eso no es verdad. Tienen padres increíbles. Así que me gustó mucho la oportunidad de cambiar esa primera frase y de lo que hablamos aquí en California en Big Brothers Big Sisters son a desafíos de salud mental. Entonces, con mi primera frase, reenforzando los valores, como dijo, de compromiso, compasión y mentores y un el programa de mentores desde un compromiso de un año, un valor cuantitativo. Y sí, y después vuelve a cómo somos esa solución. Podría mejorarlo un poquito basado en la capacitación de Big Brothers Big Sisters. Sí, gracias. Oh, wow, maravilloso. Por favor, Gabriela, lo podrías leer en voz alta, por favor. Si alguien está viendo la grabación, pueden escuchar lo que escribiste porque está muy en el condado de Santa Cruz. Muchos niños se enfrentan a problemas de salud mental sin sistema de apoyos adecuados. En Big Brothers Big Sisters defendemos los valores de compromiso y compasión, reconociendo el poder transformador de la orientación en sus vidas. Mediante el fomento de relaciones significativas, proporcionamos el apoyo necesario para superar los obstáculos de la vida, abordando el aislamiento social e inculcando confianza y resiliencia en los jóvenes. Al poner en contacto a los niños con mentores adultos, les ayudamos a superar los obstáculos y a construir un futuro mejor. Yo esto me da una comprensión muy diferente de Big Brothers Big Sisters de esta declaración. Yo yo sé básicamente lo que ustedes hacen y por supuesto les apoyo, pero creo que es una declaración mucho más amplia, que es mucho más, como dice, más enfocada en las fortalezas y resiliencia y no ignora las necesidades y los problemas. Están mucho más enfocados en las soluciones y más amplio, más amplio. Gracias por este desafío. La estructura me ayudó mucho. Gracias por eso. Si estamos de acuerdo, la estructura siempre nos ayuda. Entonces yo le veo que también tuvo cinco minutos muy productivos. Le gustaría leer el suyo y compartir cómo le fue o cómo se sintió. No sé si es tan bonito como el de Gabriela. Cada persona merece un lugar seguro para vivir. Los temas de falta de vivienda se están tratando en nuestro condado con el enfoque de conectar la gente a la vivienda. Es muy raro escuchar de la prevención como parte de las estrategias. La colaboración de defensa contra el desalojamiento. Es. Es. Community Bridges Tenant Sanctuary. Y apoya a las familias que están enfrentando a el desalojamiento y trabajo para prevenir esto en las familias. Esto fue diferente de otras maneras que usted ha formulado esto. Para usted. Apenas ahora estamos tratando con este programa que no tiene fondos. Estoy tratando de ver cómo lo podemos salvar antes de que se termine. Me gusta este marco y tiene mucho sentido. Un montón de datos realmente no le llega al corazón de la gente. Desafortunadamente, muy muchas veces es así. Pero puedo ver a parte de su terminología aquí en cuanto a enfocarse en la prevención y la gente no debe de estar en una crisis seria antes de conseguir ayuda. Hay muchos muy buenos conceptos. Le animo a seguir trabajando con esto. Gracias por compartirlo y por intentar este ejercicio. Los dos ejemplos realmente por cinco minutos realmente son muy, muy sobresalientes. Los dos son muy buenas maneras de iniciar a lo que usted quiere que la gente preste atención. Qué estado de mente van a tener y siempre lo puede respaldar con los datos para demostrar que hay algunas razones concretas por saber que esto es una necesidad. Pero se siente diferente cuando usan los datos para decir aquí es como estoy respaldando. En lugar de decir, ay, esta pobre gente necesitada. Es a eso que vamos. Cómo se puede remarcar el mensaje y el tono. Y los dos son excelentes ejemplos de esto. Ojalá si pudiéramos escuchar más de ellos. Si gusta, los podemos ver en el chat. Pero también quiero dar la oportunidad para otras preguntas, otros desafíos que ustedes han enfrentado en tratar de presentar su caso. Algo que podemos considerar juntos en los minutos que nos quedan. Y si hay algo que van a intentar, a lo mejor va a haber un documento de frameworks o va a probar una teoría del cambio o modelo de lógica. ¿Hay algún desafío o algún reto que usted quiere sobre el cual quiere platicar con el grupo? Porque tenemos algunos minutos para eso. Podemos. Podemos. Pues gracias. Entonces. Gracias por esta información. Ya tengo muchas notas y voy a escuchar la grabación otra vez. Pero cómo puede uno. Me gusta la información. Como. Como. Cuando uno está redactando estas subvenciones. Hay mucha ansiedad. Verdad. Yo no sé. No debe de ser así. Pero que a veces uno está sentada en un nivel muy alta de ansiedad y está redactando de ahí porque está tratando de presentar su caso. Cómo se puede uno cambiar de tratar de convencer que el trabajo que usted hace es muy importante al lugar y cómo se expresa eso sin el pánico sin el. Yo tengo que convencerle a usted. Yo tengo que convencerle a usted. A alinear con este trabajo. Porque lo pienso de tal manera cuando uno toma el examen del colegio de abogados y los revisadores pueden revisar su examen a cualquier idea. Puede que estar calificando a la medianoche. Están cansados y siento lo mismo con estas subvenciones. Quien los va a leer. Y. Y. Ustedes saben lo que estoy tratando de decir. Verdad. Hay tanta ansiedad. Antes, durante, después, tanto tiempo en ese estado. Y eso no es productivo. Muy verdad. No es un proceso ideal como ha señalado para los revisadores o los solicitantes. Se trata de de cantidad, pero. Y. Está señalando el caso por la cual estamos haciendo estas sesiones de preparación. Pueden haber algunas cosas como modelos, modelos de lógico o teorías de cambio o reembarcar que pueden tener varios usos. A lo mejor vale la pena pasar una tarde o un una reunión de personal o una un retiro para cuando se presente la oportunidad y hay un plazo de tres o cuatro semanas. Para que uno puede evitar por lo menos algo de esa ansiedad y pánico. Decir. Bueno. Espera. Tenemos parte de esto. A lo mejor tengamos que cambiar la terminología a lo que esté cambiando. Lo hemos pensado. Sabemos de lo que se trata. Sabemos cómo hablar sobre esto. Sabemos cómo presentar el caso para lo que estamos haciendo. Y quizá los ajustes que usted tenga que hacer para una subvención más grande o más pequeña. Es decir. Wow. Qué vamos a decir? Yo sé que es algo muy. Muy. Es mucho pedir decir a tenga todo esto listo, pero quiero decir que a estos. Estas partes tienen diferentes propósitos. Son muy buenos para la planificación estratégica, para reclutar la contratación, para para los retiros del personal y a que todos estamos trabajando juntos o para crear colaboraciones. Es como podemos crear vínculos. Por favor, no los consideran como es. Por supuesto, son útiles para esta tarea difícil de buscar fondos y puede que sea el uso más urgente. Pero esperamos que si usted invierte el tiempo, que tienen varios usos, incluyendo reducir la ansiedad y el pánico y todo sigue de ahí. No podemos solucionar todo, pero esperamos que y estos son hábitos y prácticas. Es la primera vez que lo hace le va a tomar mucho más tiempo que las actualizaciones el año siguiente. Y también voy a decir que hay alguna gente que realmente les gusta esto. No necesariamente están en su equipo de liderazgo. Diferentes personas en su organización pueden contribuir o un miembro de la mesa directiva o voluntarios. Hay otras maneras de involucrar a la gente en este trabajo y puede ser realmente una oportunidad para diferentes maneras de pensar. Nicole, algo que quieras añadir u otras personas? Solo que en Nicole las trabaja hacen, escribe muchas más subvenciones, pero cada vez hay ansiedad. No importa cuántas veces algo que yo redacte se financió. No, yo sé para mí misma lo que me ayuda. Tener a alguien más que me escuche, que me dé esa. Que me ayude a decir no, no vas bien. Para darme esa confianza. Nicole es en muchas veces esa persona para mí. Para darme esa confianza. Yo sé de lo que estoy hablando. Me ayuda a sentirme con más confianza en no dudar en lo que estoy tratando de decir. Porque a veces las propuestas son una oportunidad de reeducar quien sea el lector. Los revisadores, el financiador o si es un donante, una campaña. Es una oportunidad para también si uno está presentando nuevas maneras de pensar o nuevos términos. Oportunidades para jóvenes en lugar de en riesgo. Pero educar a la gente. ¿Qué significa eso? ¿Y por qué es importante? Cuanto más lo hace uno, más confianza tiene uno. Si tiene citas de otras personas en cuanto a lo que en lo que han resultado estas oportunidades. Alguna gente responde mucho a las a los números y lo cuantitativo, mientras que otras gentes responden mucho a las historias cualitativas. Todo depende de lo que usted tiene disponible y lo que será eficaz para cierta propuesta para poder respaldar sus declaraciones o el caso que quiere presentar. Es menos que sea yo y mi opinión. No, no. Yo estoy representando a la mente de la comunidad o colaborativa. Y también diría que uno puede hacer un muy buen trabajo formulando. Y como dices, alguien lo está leyendo a la medianoche o ha tenido un mal día. Es muy difícil no tomarle personalmente por por todo su esfuerzo, pero la mayoría de las propuestas son competitivas. No hay suficientes fondos para financiar cada buena idea, cada organización, cada necesidad. O hay que aceptar que no todas ellas van a ser exitosas y tratar de aumentar sus chances de el éxito del éxito y el contenido que usted puede usar en otras maneras para que no sienta que es un desperdicio. Yo creo que este tipo de herramientas son eso, son útiles para varios propósitos, pero también si los utiliza en una subvención y no tiene éxito, puede recibir comentarios y ajustarlos para la próxima vez. Pero la próxima vez va a iniciar con un con más fortaleza. Y eso nos pasa a todos. Gracias por eso. Gracias. Las las dos. Nos vamos a quedar unos minutos después del fin oficial para ver si hay más preguntas, pero queremos compartir algunos recursos con ustedes. O recordatorios de cosas que hemos cubierto en la Fundación Annie y Casey. Es un lugar donde uno puede encontrar información sobre teoría del cambio, una serie de cuatro PDFs. El Instituto de Marcos lo puede buscar por áreas o temas y está trabajando con jóvenes o viviendo la infancia temprana. La salud pública. Hay muchos recursos específicos a su tema. Es un lugar muy productivo para hacer una búsqueda y no hablamos de la brújula de equidad de Colorado. Es un conjunto de recursos disponible en inglés y en español. Es específico, ha colorado mucho del del contenido, pero le da muy buenas maneras de cómo incluir la equidad en sus historias y sus presentaciones de datos. Cómo equilibrarlos y es una manera de a empezar. Si usted está atorado. ¿Quieres hablar sobre eso? Eso. Esta fue la segunda de una serie de tres partes sobre la preparación de propuestas. Entonces, primero pensar. Pensar. Pensar de ellos sobre un proyecto. Hoy día se trató de enmarcar y presentar su caso. Y la siguiente será la magia de las métricas. Es un buen complemento a la teoría del cambio y los modelos de lógica. Tendremos otra oportunidad el día 2 de mayo para hacer un formato semejante. Y aquí tenemos algunas otras oportunidades que les llamamos círculos de aprendizaje entre colegas porque son menos estructurados como el taller de hoy. Hoy habrá un poquito de contenido y recursos, pero mucho se trata de traer preguntas y nos enfocamos en evaluación de programas en particular. Si está pensando sobre qué estamos midiendo, qué estamos tratando de medir, cómo lo hacemos. Hay tres sesiones. Se han citado el 17 de abril, el 8 de mayo y el 23 de mayo. Cada uno tiene un tema diferente, componentes clave de un plan de evaluación, recolección, análisis de datos y aprovechando lo máximo. Sus datos y hallazgos es realmente un marco para la conversación. Le animamos a asistir con sus preguntas, trae a sus colegas, sus colaboradores para saber cómo evaluar dos de nuestras colegas en el equipo de Core, Jane Conklin y Christine Caballero. Serán las anfitrón, serán las anfitrónas. Jane es una evaluación, es una realmente experta en la evaluación y ella tendrá muchísimos recursos. Si quiere aprender más y refinar y afinar su evaluación en su organización, los enlaces están en el sitio web de Core, así como la encuesta del día de hoy. O puede escanear los códigos QR, recibimos y agradecemos cualquier contenido, cualquier comentario sobre el contenido o algo que quisiera ver en el futuro. Algo que quiere que ofrezcamos por medio del Instituto de Core. Siempre lo tomamos en consideración, les agradecemos por estar aquí y compartir sus ejemplos y no sé si estén todavía aquí, pero Gabriela y Julia nos dieron permiso de copiar sus ejemplos y traducirlos y ponerlos en los en las diapositivas que vamos a mandar después. Muchas gracias a todos por estar aquí. Cuídense mucho. Muchas gracias.